Existen desagües en Girón cuyos residuos van directamente a los ríos, a pesar de que desde hace más de 20 años se ejecutaron obras hidrosanitarias y se construyeron las lagunas de oxigenación, en la prolongación de la calle Jorge Araujo y en el sector de Yurin Gualo. Casos concretos tenemos en el Puente 3 de Noviembre, donde es visible a cualquier momento una gran cantidad de aguas servidas que desembocan en el río Chorro provenientes desde la avenida Cristóbal Colón. A la otra orilla también hay desemboques desde viviendas. A lo largo de los ríos gironenses existen otros casos de los mismos. En consecuencia, los ríos que cruzan por Girón se contaminan y así siguen su curso. Desde la municipalidad se ha indicado que se está dando atención a estas situaciones. Bueno, a través del Departamento de Servicios Públicos y la Unidad de Gestión Ambiental se está coordinando una ordenanza para lo que es justamente el control de estas aguas que pueden ser vestidas directamente hacia ríos quebradas. Incluso esta ordenanza está también proyectada para donde haya los sistemas de alcantarillado tengan la obligación de conectarse. Es una ordenanza que la ha propuesto también con la ingeniera Yasmín Valdés, quien está ahí al frente de estos proyectos y que esperamos que a través de los señores concejales, el señor alcalde José Miguel Uxca, den ya la aprobación. Se hará igual la socialización de esta ordenanza. Justamente trata de todos los pozos sépticos cómo deberían hacerlo y que se conecten las personas obligadamente donde existan estas redes de alcantarillado. Y donde no lo hubiera, se tiene que hacer proyectos. Justamente hay unos nuevos sistemas como son tanques biodigestores. Igual, la última semana tuvimos incluso una reunión del presupuesto participativo en El Chorro, quienes también manifestaron que hay algunas descargas y ellos, conjuntamente con el Gano Municipal, se ha dejado un presupuesto para hacer ya un proyecto para poder recoger estas aguas que se están vistiendo de algunas viviendas de forma directa. Es por general responsabilidad del propietario. El Gano Municipal tiene obligación de dar los servicios que es agua potable y alcantarillado, pero a veces las topografías, en este caso en la sierra, son topografías irregulares que no siempre se van a poder conectar una red de alcantarillado. En este caso, cada propietario tiene que hacer su sistema que esté adecuado para que puedan ellos descargar sus aguas residuales. Bueno, aquí en el Cantón Girón, en el centro específicamente, tenemos dos sitios ubicados las lagunas, una que es en el sector de acá de la calle Jorge Araujo y la otra que es en la parte baja de Churingualo, como se le conoce. Estas lagunas, bueno, fueron construidas en los años, en 1998, el periodo de vida es de 20 años que habían sido inicialmente los diseños, pero con los mantenimientos se les trata siempre de alargar lo que sería la utilidad o la adecuada función de estas lagunas. Se lo hace el mantenimiento con el personal del Gano Municipal, se hace lo que son las limpiezas para que puedan seguir trabajando.